El 15 de julio le vamos a anunciar al país el balance de la plataforma unitaria y el compromiso se mantiene a lo igual como fue firmado el 23 de enero, que es la inscripción de un solo candidato en cada uno de esos espacios. Quien atente contra esa decisión no formará parte y no será candidato a la plataforma unitaria. También este martes los jóvenes de Primero Justicia desmintieron que el pasado viernes hayan intentado ingresar a la fuerza, a la Embajada de Bolivia, cuando acudieron al lugar para rechazar la invitación hecha al presidente Evo Morales como orador de orden de la sesión Solene del 5 de julio. Solicitaron a través de los medios de comunicación una reunión con el embajador de Bolivia de nuestro país, Jorge Alvarado, para explicar lo acontecido a las afueras de la sede diplomática. ¡Gracias!